Con el fin de asegurar la supervivencia de las especies con mayor riesgo de desaparecer en el territorio nacional, fue radicada ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley para la protección de especies amenazadas en Colombia. Este proyecto de ley fue elaborado por el senador Mauricio Aguilar Hurtado y los representantes María Eugenia Triana y Ciro Fernández, donde se contempla la creación de un Comité Nacional de Especies Amenazadas, que estará adscrito al Ministerio de Desarrollo Sostenible. Es importante destacar que este acuerdo tiene datos montados del Fondo Nacional para la Naturaleza. Hay 1.203 especies en riesgo en el país, entre plantas y animales, de ellas 173 están en peligro crítico. Con el proyecto de ley que acabamos de radicar en el Congreso de la República de la protección de especies amenazadas, no solo es poner en conocimiento las altas cifras de nuestras especies de flora y fauna que están en peligro inminente. Son más de 835 en las cuales el 49% están en un peligro vulnerable, el 33% en alto riesgo y el 16% en peligro crítico o a punto de desaparecer. Por eso, con este proyecto queremos conformar ese comité interinstitucional en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Hoy, el oso de anteojos, el delfín rosado, el cóndor de los Andes, las ranas arlequines y otras especies, tanto de flora y fauna, están a punto de desaparecer. Queremos preservar y conservar todo nuestro ecosistema en nuestro país. Canaltro.com 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 Gracias.